Es un operativo en cumplimiento de la orden del Ministro de Seguridad, el Dr. Ricardo Casal, con el objetivo de desbaratar bandas organizadas para el tráfico, distribución y comercialización de estupefacientes. Específicamente aquí en este lubricentro con venta de vehículos, ¿qué encontraron? Bueno, en este lugar que nos encontramos en este momento, por información propia del personal de mi delegación, teníamos la información del acopio de marihuana y utilizado como centro de distribución a tres lugares más, que en este momento se están allanando, que son los tres domicilios de venta. ¿Se utilizaba este lugar como una suerte de almacenaje? Exactamente, como depósito de almacenaje. A mi derecha ustedes ven una gran cantidad de goma, que una vez revisadas encontramos tres bolsas tipo consorcio con 82 panes de marihuana, los cuales oscilan en un peso de 500 gramos, un kilo y un kilo 300. ¿Qué nos puede decidir con respecto a la investigación? ¿Cuánto hace que estaban trabajando en esta pesquisa? Bueno, esta investigación tuvo origen, como les dije anteriormente, con información recibida en la delegación. La investigación tiene origen desde el mes de junio de este año, donde se han colectado todos los elementos necesarios para requerir la respectiva orden de allanamiento, llámese filmaciones, fotografías, seguimiento a los involucrados, desde este lugar hasta los domicilios que les acabo de comentar que se están allanando, donde se pudo certificar y comprobar recientemente que este lugar estaba utilizado como depósito, almacenaje y centro de distribución hacia los otros domicilios que eran los encargados de la venta directa. Los denominados kioscos. Exactamente, pero la venta no es al menudeo como la conocemos habitualmente, sino que la venta es partiendo del medio kilo de marihuana hacia arriba, un kilo, dos kilos, tres kilos. La venta, si le podemos llamar de alguna manera, mayorista. No es el kiosco común y corriente o de menudeo como estamos acostumbrados. ¿Fue únicamente encontrada marihuana? En este domicilio tiene a mi espalda el hallazgo de 83 panes de marihuana que está en un pesaje de 90 kilos, dinero en efectivo, tres gorras o tres gorras viseras con la inscripción de policía de investigaciones, un chaleco antibalas que no tiene numeración ni identificación. Aquí tenemos dos personas mayores de edad y una persona menor de edad, involucrada, investigadas y sindicadas en las actuaciones. En otro de los domicilios, distante a 20 cuadras del lugar, una casa quinta, tenemos 8 kilos 200 de marihuana, un envoltorio o comúnmente llamada bocha de cocaína de 130 gramos, una carabina, dinero en efectivo, balance de precisión y una imputada. Y en el otro domicilio tenemos secuestrado hasta ahora un kilo de marihuana, un revuelve de midi hueso con carga completa y municiones aparte, dinero en efectivo y otra balance de precisión con dos imputados. Con respecto a estas personas que quedan aprendidas, ¿qué nos puede dar? ¿Son mayores de edad? ¿Son de nacionalidad argentina? Son todas de nacionalidad argentina, tenemos cuatro mayores de edad y un ciudadano menor de edad de 16 años. ¿La investigación a cargo de qué fiscalía quedó? La investigación está a cargo de la fiscalía de la doctora Ponte Corvo de Moreno, del juzgado de garantías número 3 de la doctora Ardonain de Moreno Rodríguez.